Salud. Mejor me vine a platicar contigo, porque llegó Lucía para trabajar con Arturo y prefiero no estar con ella. Al contrario, Teresa. Estate cerca para que la trates más. Tú me lo prometiste. No quiero que Arturo se sienta vigilado. Ya iré tratando a Lucía, pero estando contigo. Bueno, entonces si quieres le digo y vamos a cenar las tres hoy. No, no sé. Bueno, es que me habló mi madrina. ¿Te acuerdas que te conté que se va a casar? Sí. Y qué sorpresa que no se vaya a casar con el papá de Aurora. Aunque una vez me acuerdo que estuvimos platicando sobre él y Cudberto. Y desde entonces se veía que ella amaba a Cudberto. Así que qué bueno por ella. Sí, claro. Pero para ir a su boda tendría que viajar hoy en la noche o mañana temprano. No, no. Mañana me trae mi vestido de novia. Y yo quería que estuvieras conmigo para verlo y para probármelo. No, qué pena. Pero bueno, lo haremos al regreso. ¿Estás contenta? Dime, ¿todo va como lo esperaba? Ay, sí. Bueno, aunque... ¿Sabes? El otro día... Fernando llegó hasta la noche y no me entraban las llamadas a su celular. Yo le pregunté que dónde había estado y... Y se enojó mucho. ¿En serio? Sí. Me molestó que le preguntara y me dijo que... ...si quería controlarlo como su mamá. Bueno, no se lo tomes a mal. La verdad, Doriana, lo presiona mucho y ningún hombre a ninguno le gusta sentirse vigilado. Ve lo que estoy haciendo con Arturo. Dándole toda mi confianza, aunque él esté con Lucía. Tú tienes que hacer lo mismo. No le preguntes nada, ni a dónde va, ni con quién. Eso es lo mejor. Sí, gracias. Muchas gracias, placer. Amor. Te dejo con tu futuro esposo. ¿Me permite consultarle algo, señorita? Sí, claro, placería. Sí, vamos. Mi amor, yo ahora vengo, voy por el cargador. Claro. Sí. Fernando, me asustaste. Vine por una blusa. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué huiste? Aquí no podemos estar. ¿Hablaste con Arturo? ¿Sobre lo que me dijiste del divorcio? Ay, por favor, te digo que aquí no podemos hablar. Búscame después, en el departamento. Ay, sí. Fernando, salte. Ya, 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 salte. Aquí no. No, 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 ponlo. Tú de nuevo. Ay, Arturo. Pensé que era Luisa. Por suerte se solucionó lo de Luna Torquesa. Pero ahora, hay que pensar muy bien, ¿cómo vamos a sacar adelante ese proyecto? Bueno, por el momento, solo se puede tratar de vender la torre que ya está construida. Así tiene menos valor. En cambio, si ya estuviera la otra torre y todo lo que falta del proyecto ya terminado... Si para eso se necesitan muchos millones. Nosotros no tenemos. Pero, Fernando, esta constructora tiene. Tal vez puedas convencerlo de que conviene terminar el complejo. Teresa, ya bastante nos ayudó, Fernando. No puedo pedirle nada más. Esto de comprar las acciones salió de él. Me lo ofreció y... Teresa, tú le pediste a Luisa que hablara con Fernando para que nos ayudara. Claro que no. Es el colmo que me preguntes eso, Arturo. Pero ahora mismo, vamos a aclararlo con Luisa. No, no, Teresa. No es necesario. Es más, ven tú y pregúntaselo si quieres. No voy a preguntarle nada a Luisa. Perdón, Teresa, pero es que a veces tengo la impresión de que con esa ansiedad que tienes de volver a tener el dinero... Vas a empezar de nuevo con eso, Arturo. Por más que trato de que estemos bien, parece imposible. Perdóname. Es que no quiero que te impacientes. Ni depender más de la ayuda de Fernando. Solo subí por la ropa que me voy a llevar a sacarte de casa. Teresa, me acaban de llamar los alemanes. Quieren que avancemos en el proyecto. Hay que hacer un contrato alternativo por si se aprueba la nueva ley. Sí, sí, sí. Me lo contaste, pero me dijiste que lo haríamos al regreso. No sé, pero los alemanes lo quieren tener este fin de semana, así que tendríamos que hacerlo ya. ¿Qué? No, Arturo, tú me diste tu palabra. Ahora, así que si no viajas conmigo, me voy a ir a la boda de mi madrina yo sola. Parece que no te importa ir a Zacatecas sin mí. No, no es eso, Arturo. Me enoja mucho que no vayas. ¿Cómo crees que me voy a sentir si mi marido no me acompaña? Y todavía, si fuera cualquier boda, pero es la de mi madrina, que para mí es como una madre. Sí, lo sé, y soy el primero en lamentarlo, porque he convivido mucho con Juana y la presión. No, sí. Pero sé que ella va a entender si le explicas. Tal vez ella se entienda, pero a mí me duele que no vayas a estar a mi lado en ese momento que es tan importante. Mi amor, por favor, tú sabes que me encantaría ir contigo, pero esta vez no puedo. Lo único fuerte que tenemos ahora es este negocio con los alemanes. No puedo dejarlo. Además, si tú no estás para ayudarme, será más difícil para mí tener la otra propuesta a tiempo. Debiste decirles que tenías un compromiso y que al volver tendrías el contrato listo. No puedo hacer eso. Me están pagando muy bien precisamente para que saque todo el trabajo bajo presión. Está bien, Arturo. Solo espero que no tengas que arrepentirte de no acompañarme a Zacatecas. Por favor, entiéndeme, amor. Y no dudes que te amo y que preferiría estar de viaje contigo trabajando. Pero solo con esfuerzo y tiempo podremos salir adelante. Teresa, dime qué pasó con Arturo. ¿Te vas a divorciar? No pude hablar de eso con él porque todo lo del cuadro de la tal Lucía fue un malentendido. Lo sé. Luisa me contó lo que pasó con ese retrato que le hizo su amiga. Además, Fernando, yo estoy muy confundida. No sé qué hacer. ¿Sabes cómo me dolió hoy verte besar a Luisa? Ella me besó y yo no quería. Sí, 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 ya sé, ya sé, se van a casar. Solo hubiera querido ser yo quien te besara así. Te veo. ¿Qué es lo que tienes, Fernando? ¿Por qué me gustas tanto? ¿Qué tienes tú? Que me vuelves loco, Teresa. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo, no puedo hacerlo. Ya no soporto estar lejos de tu piel, de tus caricias. No me hagas esto, Fernando. Aprovechas de que me gustas mucho. Déjate llevar, Teresa. No, no, no puedo. No puedo. No, no puedo. No puedo, por favor. Vamos donde te puedo demostrar realmente cuánto me gustas y cuánto te deseo, Teresa. Por favor. No, Teresa, esto lo deseamos. No me digas eso, Fernando. No me tientes. Por favor, Teresa, por favor. No, 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 no. Tengo que resistir. Es más, por eso me voy a sacar de casa, aunque sea yo sola. ¿Arturo no va contigo? No. Y la verdad, yo me voy con el pretexto de la boda de mi madrina, porque así no tendré la tentación de estar contigo. ¿Te vas sola? Sí. Unos días que me van a servir para pensar bien las cosas. Si sigo viéndome a solas contigo, todo puede pasar. Por favor, vete. Arturo puede llegar en cualquier momento. Por favor, vete. 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 Ahora sí te tengo comiendo de mi mano, Fernando. Y gracias al apoyo de las autoridades estatales, los dispensarios comunitarios pronto serán una realidad. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Gracias a ti. Con permiso. Gracias. Vaya. Veo que no solo en la capital eres famoso. No soy famoso, Teresa. Digamos que los medios están interesando en mi trabajo. No seas modesto. Tu nombre cada vez es más conocido, lo cual me da muchísimo gusto. Supongo que estás aquí para la boda de tu madrina. Así es. Y espero que en la fiesta no te portes tan distante conmigo. Anda, esta hizo que no voy a estar contigo esa noche. ¿Y por qué no? Porque a la boda voy a ir con Aurora. Hola, Teresa. Perdón por la tardanza, mi amor. Sí, qué compres. Voy a hablarle a Pati y a Johnny a ver si ya están listos para pasear. Sí. Creí que no querías saber nada de Mariano. Eso era antes. ¿Y puedo saber qué te hizo cambiar de opinión? Los detalles de Mariano. Cuando se lo propone puede ser muy tierno. Muy amoroso. El más sensible de los hombres. Supongo que te da gusto. Digo, después de que insististe tanto. Por supuesto que sí, amiga. No. No, Teresa. No es necesario que finjas algo que estás muy lejos de sentir. ¿Ahora? Sé que no te hace gracia que por fin sea novia de Mariano. Y ni se te vaya a ocurrir decirme que me lo dejas o presumirme tu amor por Arturo. No entiendo por qué me dices estas cosas. Para que te quede claro que ya no voy a caer en tu doble juego. Se acabó el tiempo en el que decías una cosa y hacías otra. Cuando me engañabas y yo no me daba cuenta. Cualquiera que te escuche va a pensar que yo soy tu peor enemiga. No. No, no, no. No lo eres. Pero tampoco has sabido ser mi amiga. Y para que no haya malos entendidos, te voy a dejar claras varias cosas. Mariano es mi novio. Y por lo que en algún momento hubo entre ustedes, yo no voy a contarte nada de él. Así que lo mejor, tanto para ti como para mí, es que nos mantengamos alejadas. ¿Eso es lo que quieres? Sí, Teresa. Quiero que tú hagas tu vida por tu lado y a mí me dejes ser feliz al lado de Mariano. ¿Estamos? ¡Gracias! ¡Gracias!